Tocó lo detallado en la materia, pero antes de darle la palabra quisiera dar una buena noticia, que hoy en la tarde que hablé con el presidente de la República, me autorizó dar a conocer a ustedes que para detonar el turismo interno, que es fundamental, van a permanecer los fines de semana largo. Los fines de semana largo, nada más para darles una idea, estamos hablando de… aumenta la ocupación hotelera a más de siete, ocho puntos, hay más de dos millones de turistas hospedados en hotel de rama y se detona el aparato productivo, pero también cinco millones de turistas adicionales viajan a lo largo y ancho, sobre todo en nuestros 121 pueblos mágicos, con una derrama de 38 mil 400 millones de pesos. Así que seguiré insistiendo en algunos otros puntos que también nos ha propuesto la cúpula empresarial para que esta actividad tan noble, tan bella, salga adelante. Son tiempos difíciles, son tiempos de reto y sobre las adversidades siempre saldremos adelante. Y con épocas de austeridad es cuando más se propicia la creatividad. Así que vamos a salir adelante, el turismo seguirá siendo parte fundamental de la actividad. Se ocupa el primer lugar en la balanza comercial, favorable, más de 14 mil 500 millones de dólares. Así que la generación de empleos, los inversionistas siempre serán bienvenidos en esta noble actividad.